¡Muy buenas del experto! La nueva versión de Android Studio 4.2 ya está aquí entre nosotros y en este vídeo te voy a enseñar todas las novedades para que le saques el máximo partido. ¡Empezamos! Por supuesto ya sabes que cada vez que se actualiza Android Studio también viene con una nueva versión de IntelliJ. Android Studio está basado en IntelliJ y por tanto utiliza como base este IDE y en esta versión Android Studio está basada en la versión 2020.2 de IntelliJ. Esto incluye entre otras cosas bastantes mejoras en el control de versiones y lo más destacable es que a partir de ahora vamos a poder ver los pull requests de GitHub dentro del propio entorno de desarrollo, así que esa funcionalidad va a ser súper útil. Pero así que sí, vamos a ir con las novedades propias de Android Studio. Lo primero que vas a necesitar es actualizar el IDE, el entorno de desarrollo. Si no lo tienes te lo puedes descargar de la web y si ya lo tienes instalado lo que tendrás que hacer es lo siguiente. Normalmente cuando entras en el Android Studio y hay una actualización te aparecerá aquí en la esquina inferior derecha una caja donde te indica que puedes actualizarlo y con un simple botón podrás ir a ello. Pero si por lo que sea no te aparece te puedes ir aquí a Help, Check for Updates y te saldrán las actualizaciones propias que tengas ahora mismo en ese entorno de desarrollo. Actualmente yo no tengo ninguna actualización porque ya lo tengo actualizado pero en tu caso te saldría ahí esa opción de actualizar. Simplemente actualizas, reinicias el Android Studio y ya tendrás la nueva versión a día de hoy. ¿Y qué novedades nos trae Android Studio 4.2? La primera de ellas es un nuevo asistente para creación de proyectos. Realmente las opciones son muy parecidas pero se han redistribuido de manera diferente y te voy a enseñar cómo las tendrías ahora mismo. Aquí si nos vamos a crear nuevo proyecto, File, New, New Project, veremos que aquí a la izquierda nos salen las distintas opciones en función del tipo de aplicación que queremos crear. Si es para teléfono y tablet, si es para un dispositivo wearable como un reloj, para Android TV, para coches o incluso para Android Things aunque ya deberías saber que esta parte está deprecada así que no te recomiendo meterte mucho en ella. Pero bueno, centrándonos en lo habitual que será teléfono y tablet tenemos aquí las típicas plantillas que hemos tenido siempre las de, por ejemplo, la Activity vacía que es la que más suelo utilizar yo para empezar desde cero pero luego por si queremos hacer algo con Google Maps, con una Activity de Login, el Navigation Drawer, con Tabs, etc. Tenemos distintas opciones que nos dan una plantilla sobre la que empezar a escribir. Una de las novedades es que ahora estas plantillas están optimizadas para ser utilizadas con ViewBinding y por tanto incluirán ViewBinding por defecto. Pero no solo esto, sino que también nos incluye un nuevo asistente para la creación de nuevos módulos. Si le damos aquí a crear nuevo módulo, nos sale también aquí en la parte de la izquierda todos los tipos de módulos que podemos crear y en la parte de la derecha la configuración dependiendo del tipo de módulo. Si es un módulo para Android, para teléfono y tablet, tenemos ciertas opciones. Si solo vamos a crear una librería de Android, también nos indica las distintas opciones que tenemos para crear la librería de Android, si es una Dynamic Feature, si es para un módulo nuevo, aunque no sea la aplicación, sino un módulo dentro de nuestra aplicación que sea para teléfono, para reloj, Android TV, etc. Hay un montón de opciones o incluso una librería que sea simplemente de Java o de Code. Así que este nuevo diseñador es mucho más intuitivo y de forma muy sencilla podemos crear los tipos de módulos que necesitemos. También vamos a encontrar muchas mejoras en el inspector de bases de datos. El inspector siempre ha sido una de las herramientas más necesitadas dentro del desarrollo Android y siempre hemos tenido que tirar de aplicaciones de terceros que nos solucionaban un poco la papeleta. Pero por suerte, desde hace unas versiones de Android Studio ya viene incluido el inspector dentro de nuestro propio entorno de desarrollo. Además, en esta ocasión se incluyen mejoras muy interesantes. Por ejemplo, han incluido un modo offline, de tal forma que si estamos probando algo en nuestra aplicación y de repente crashea, no perderemos la información que teníamos dentro de la base de datos sino que se quedará, hay una instancia de la base de datos en local para nosotros poder revisarla y ver si ha podido ser, por ejemplo, por los datos que estaban incluidos dentro de nuestra base de datos. Por otro lado, también se ha incluido un historial de consultas de tal forma que si nosotros ya hemos escrito una consulta anteriormente y la queremos volver a lanzar no tenemos que reescribirla de nuevo. Te lo voy a enseñar un poco dentro del Android Studio por si no la has utilizado nunca para que veas dónde está y cómo se usa. Yo tengo aquí ejecutando mi aplicación que tiene una base de datos incluida y para verla lo único que tengo que hacer es irme aquí abajo donde pone Database Inspector hacer clic y seleccionar el proceso. De forma automática seleccionará si tenemos algún proceso lanzado en Debug, lo seleccionará y aquí vamos a tener el listado de las tablas que tenemos dentro de nuestra base de datos. Como esta base de datos está hecha con Room, Room se crea su propia tabla que esta no necesitamos verla para nada pero esta tabla de películas que tenemos aquí sí que la puedo inspeccionar. Haciendo doble clic puedo ver todo el contenido que hay dentro de ella e incluso podría editar alguno de los datos si lo necesitara. ¿Cómo lanzo una consulta sobre ello? Pues hago aquí en Open New Query Tab y aquí podría escribir lo que quisiera por ejemplo, Select Asterisco From Movie y si te fijas es capaz de autocompletarnos también así que esto es muy cómodo. Podría hacer por ejemplo where title like mortal por ejemplo he visto que estaba la de Mortal Kombat por ahí pues lo ejecuto y aquí nos devuelve el resultado. Aquí los resultados de las queries sí que son de solo lectura no se pueden editar. Si quisiera volver a lanzar alguna de las peticiones que ya he hecho las tengo aquí en un listado. Si le doy al botón de historial puedo elegir la que quiero lanzar. Las dos que tengo ahora mismo son realmente la misma pero bueno, todo lo que fuéramos escribiendo aquí como nuevas peticiones nos aparecerían para poder lanzarlas directamente. ¿Y qué más cositas tenemos? Pues Apply Changes es un poco mejor de lo que era anteriormente. No sé si conoces esta funcionalidad que es la que te permite lanzar cambios a tu aplicación sin necesidad de relanzar la aplicación desde cero sino que simplemente se carga la diferencia y por tanto teóricamente es mucho más rápido. Nunca he sido muy fan de esta funcionalidad y tampoco la he usado demasiado porque está como un poco hecha a medias. En realidad muchas de las cosas que queremos modificar en nuestro día a día van a obligar a que se relance la aplicación y por tanto rara vez le sacamos partido. La idea es buena pero realmente yo creo que el entorno no está muy preparado para que esto se pueda hacer de forma sencilla y por tanto es una funcionalidad que les está costando implementar. La buena noticia es que con esta actualización se incluyen nuevas acciones que no requieren ese full restart, ese relanzamiento completo y por tanto nos vamos a aprovechar mucho más de esta herramienta que lo que podíamos hacer anteriormente. Por ejemplo, cuando enviamos cualquier resource o cualquier recurso esto antes obligaba a relanzar la aplicación ahora no hará falta. Se puede hacer un Apply Changes directamente y los nuevos recursos se cargarán. Esto según indica la gente de Google era en torno a un 23% de las veces cuando ocurría así que si se puede utilizar en un 23% más de ocasiones la verdad que es muy interesante. Además han añadido que cuando incluyamos constantes o variables finales no vamos a necesitar relanzar la aplicación tampoco. Con un Apply Changes va a ser suficiente. Así que estos son muy buenas noticias. Solo por recordar dónde está Apply Changes por si no lo conocías imaginemos que yo tengo mi aplicación ejecutando y quiero que ahora los títulos aparezcan todos en mayúscula hago un To Upper Case en vez de darle a relanzar le puedo dar Apply Changes y con esto sería suficiente para actualizar la información sin necesidad de volver a recompilar y recargar el fichero. Como ves la aplicación no ha necesitado cerrar y volver a abrirse sino que el cambio lo hemos visto inmediatamente. Si volvemos a quitar esto y lo volvemos a relanzar debería ser un poco más rápido. Las primeras veces suele tardar un poco más y luego ir un poco más rápido aunque si te fijas no es algo inmediato sino que tarda algunos segundos en hacerlo. Pero obviamente es mucho menos de lo que tardarías si tuvieras que recargar la aplicación entera todo el APK volver a subirlo al dispositivo. ¡Siguiente novedad! Tenemos ahora instalación en dispositivos múltiples. Recuerdo en versiones antiguas de Android Studio que lo teníamos disponible por alguna razón lo tuvieron que quitar no sé si por algún tema técnico o alguna cosilla relacionada con el Apply Changes que veíamos antes o algo así pero era muy interesante porque podías ejecutar la aplicación en distintos dispositivos a la vez y ver cómo funcionaban en cada uno de ellos. Yo esto lo usaba muchísimo por ejemplo cuando tenía una funcionalidad que tenía que funcionar tanto en un móvil como en una tablet me lanzaba los dos emuladores y los podía ver a la vez y podía ir cambiando cosas que veía cómo afectaban directamente a cada uno de los dispositivos. Esto desapareció pero por suerte lo han vuelto a recuperar y ahora podemos lanzar la aplicación en múltiples dispositivos a la vez con una interfaz bastante sencilla. ¿Cómo lo haríamos? Simplemente tenemos que venir aquí al desplegable de los dispositivos y elegir Select Multiple Devices aquí elegimos los dispositivos en los que lo queremos lanzar le damos a OK y lo podremos relanzar en estos múltiples dispositivos. Aquí ya vemos cómo lo ha lanzado en los dos dispositivos sí que es verdad que perdemos la opción de Apply Changes porque eso requiere una conexión individual con uno de los dispositivos pero bueno a cambio podemos lanzarlo en múltiples dispositivos a la vez. Más novedades ahora con el Android Cradle Plugin tenemos un nuevo asistente de actualizaciones para que no te vuelvas loco migrando tu proyecto a nuevas versiones del plugin de Gradle dentro de Android han creado un asistente que te ayudará con ese proceso de migración a Gradle 7. Es una versión que todavía está en alfa así que seguramente no te saltará de forma automática pero Android Studio ya está preparado para ayudarte cuando el momento llegue. Este asistente te guiará durante el proceso para ayudarte a ver qué cambios necesitas además verás un listado de los archivos que va a cambiar qué es lo que va a cambiar así que es muy cómodo. Te lo voy a mostrar ahora con Gradle 6 para que te hagas una idea de cómo va a funcionar. Si te fijas cuando haya una actualización del plugin de Android dentro de Gradle te sale aquí abajo a la derecha Plugin Update Recomended. Le podemos dar aquí a actualizar y nos va a salir el asistente de actualizaciones del plugin de Gradle. Le podemos dar a que empiece la actualización a que te lo recuerde otro día o a que no te lo recuerde. Yo le voy a dar a que empiece el upgrade y aquí te da las distintas opciones. Aquí nos indica a qué versión va a subir de Gradle a que actualice al nuevo nivel de Java por defecto que es Java 8. Antes era Java 7 ahora ya Java 8 se utiliza por defecto dentro de Android y también para que actualice la dependencia del Android Gradle Plugin de 4.1.2 a 4.2.0. Así que si le damos a upgrade nos lo va a hacer todo automáticamente. Si le damos a preview nos va a salir aquí un listado de las cosas que va a modificar. Por ejemplo aquí nos sale que va a actualizar la versión de Android Gradle Plugin aquí la dependencia dentro del classpad y por último pues tenemos por aquí la actualización del Gradle como tal. Si le damos a complete upgrade actualizará todo automáticamente. Y bueno en general estas son todas las novedades pero hay alguna más que te quiero comentar así rápidamente. La primera es que el entorno de desarrollo ya tiene soporte para SafeArgs esta librería extra de argumentos seguros que se puede utilizar con la librería de Navigation de Jetpack. La novedad es que ahora tendrás autocompletado y que podrás ir desde el código fuente hacia el XML donde se definen simplemente haciendo clic sobre el elemento. Además también han añadido una nueva herramienta de Retrace por línea de comandos. ¿Y qué es esto de Retrace? Normalmente cuando compilas tu proyecto si estás utilizando ProWard lo que va a ocurrir es que se van a ofuscar todos los nombres de las funciones variables, etc. Sobre todo para limitar el espacio que ocupan y reducir el tamaño de la APK pero también para que si alguien de compila no pueda entender tu código. Esto lo que ocurre es que cuando se produce un error en una APK de Release no vamos a saber entender qué es lo que dónde está fallando porque no nos va a salir el nombre correcto de las funciones de las variables, etc. Con la herramienta de Retrace lo que podemos hacer es de ofuscar ese código e invertir esa ofuscación y ver cuáles serán los nombres originales. Esto antes se podía hacer con una herramienta que viene que es una interfaz de usuario muy sencilla pero ahora se puede utilizar como una herramienta aparte y por línea de comandos. Y por último hay varias mejoras en el profiler de CPU. Para detectar qué tal está funcionando en cuanto a rendimiento tu aplicación este profiler es muy útil. han añadido una nueva vista de tabla que organiza mucho mejor la información para que podamos sacar conclusiones de forma más sencilla. Así que nada se empieza a disfrutar desde hoy de Android Studio 4.2 de aplicarlo a tus proyectos que seguro que todas estas nuevas funcionalidades te van a servir mucho para mejorar tu productividad. Y si te gusta estar al día y no perderte ninguna novedad suscríbete a este canal dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones sobre los nuevos vídeos. Nos vemos en el siguiente un abrazo de vesperto.